Corporativo Zomprosa presenta La Coordinación Estatal de Reinserción Social presentó una denuncia en contra de tres custodios La presidenta encargada de la Comisión de Equidad de Género en el Congreso del Estado exigirá el cumplimiento de la paridad de género al interior de las secretarías municipales Se encuentran en riesgo de destitución 11 alcaldes del Estado de Morelos en caso de que no cumplan con el pago de laudos Inauguran la obra de rehabilitación del Teatro de la Ciudad Narciso Mendoza Sindicalizados del Poder Legislativo logran incremento en su salario Esto y más en En Serio Noticias, comenzamos En Serio, información inteligente En Morelos se encuentran en riesgo de destitución 11 alcaldes del Estado y esto es en caso de que no cumplan con el pago de laudos La deuda asciende a casi 1.500 millones de pesos En aproximadamente dos meses podría estar listo el esquema de rescate financiero para los municipios específicamente relacionados con las deudas que tienen en los laudos laborales El diputado de Movimiento Ciudadano, Jaime Álvarez Cisneros aseveró que es urgente esta situación toda vez que al menos hay 11 alcaldes en la entidad que están en riesgo de ser destituidos si no se pagan estos laudos Dijo que la deuda en general asciende a por lo menos 1.500 millones de pesos de ahí que la urgencia para trabajar a marchas forzadas y rescatar a los municipios de esta problemática Creemos que el problema podría estar resuelto de fondo con el tener hasta un año salarios caídos para los trabajadores Segundo, el poder hacerle frente a este boquete financiero que tienen los gobiernos municipales Y tercero, tener ya un fondo establecido que sean recursos intocables para que cada vez que un gobierno municipal sea Cuernavaca, Cuautla, Temisco tenga que ligar a una persona, ahí tenga recursos específicamente etiquetados para hacerle frente a este compromiso laboral ¿Cómo va el tema de los refinanciamientos? Aparte de Cuernavaca, ¿quiénes más se solicitado y cuántos van a proceder? Bueno, mientras puedan tener la solvencia técnica y tengan la aprobación de sus cabildos no hay duda que vamos a apoyar a todos los gobiernos municipales con refinanciamientos Me parece que el día de hoy en la Junta Política se va a tocar el tema Cuernavaca y veo que hay consenso para que camine Cuernavaca el refinanciamiento Quiero decirles el caso Cuautla, por ejemplo Cuautla pagaba... Advirtió que en las próximas fechas estarán analizando varios esquemas de ayuda a otros municipios como en el caso de Cuernavaca, Cuautla, Jonacatepec que han solicitado refinanciamientos, incluso Jutepec Al respecto, dijo que los diputados no tendrían ningún problema en aprobar estos refinanciamientos o créditos porque se han caracterizado por ser una legislatura municipal y en ese tenor, mientras se cumpla con la ley no habrá ninguna situación de oposición Para En Serio Noticias, Israel Mariano Ante este tema, la diputada federal por Morena, Margarita Cuata criticó la creación del Fondo de Rescate a Municipios porque fomenta abusos y malos manejos de las administraciones municipales Al advertir que la creación de un Fondo de Rescate de las Comunas que enfrenta severas cargas económicas resultado de los laudos laborales vencidos implica fomentar abusos y malos manejos en las administraciones municipales La diputada federal por Morelos, Margarita Cuata se pronunció en contra de esta medida La legisladora federal por el partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena instó a los legisladores locales y ediles a crear nuevas formas de abatir las onerosas cargas que implican el pago de laudos laborales vencidos para las comunas Urgió también tomar medidas efectivas que eviten, por un lado, que se cometan abusos en contra de los trabajadores fomentando el servicio civil de carrera y por el otro, se sancione a los ediles que por capricho, por colocar a sus compromisos de campaña despiden a los empleados de las comunas sin una evaluación a fondo Finalmente, Cuata Domínguez cuestionó la forma irresponsable y hasta que por capricho en la que los ediles despiden a los trabajadores municipales dejando a la ciudadanía la carga de sus liquidaciones a costa incluso de la prestación de adecuados servicios municipales o del desarrollo en materia de infraestructura municipal ¿Y cómo los despiden? Liquidándolos conforme a la ley ¿Y por qué los despiden? Se me hace injusto para la ciudadanía que sigue cargando con las irresponsabilidades de los presidentes municipales en turno los caprichos, tal parece eso es lo que me preocupa a mí y si es FOA PROA entonces ya va a pasar como lo que está pasando a nivel nacional con los bancos nunca vamos a acabar y entonces es contra el desarrollo de la infraestructura municipal Para En Serio Noticias Dulce Maya En temas legislativos la diputada Normalicia Popoca presentará una iniciativa que obligará a dar cumplimiento de la paridad de género en los gabinetes municipales La presidenta encargada de la Comisión de Equidad de Género en el Congreso del Estado Normalicia Popoca Sotelo dio a conocer que se exigirá el cumplimiento de la paridad de género al interior de las secretarías municipales en los 33 ayuntamientos de la entidad pues aseguró que la mayoría de ellos no cumplen con este principio en la conformación de su gabinete En ese sentido señaló que uno de los pocos gabinetes que estaban planteados con base en el principio de paridad era el de la exalcaldesa fallecida de Temisco Gisela Motta Ocampo por lo que urgió llevar a cabo un análisis de la condición en que se encuentran el resto de los municipios respecto al tema De igual forma indicó que a través de la iniciativa presentada por su homólogo y coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional Carlos Alanís Romero se buscará sancionar a aquellos presidentes o presidentas municipales que están incumpliendo con dicho principio de paridad Lamentablemente así es la mayoría de los ayuntamientos no lo toman así debo de resaltar que el ayuntamiento de Temisco con la difunta pues fallecida Gisela Mota ella sí tenía su gabinete planteado con paridad habría que revisar el resto de los municipios cómo se están comportando y obviamente tener alguna vinculación con alguna cuestión que los obligue porque finalmente hoy no se está cumpliendo Las formas en las que precisamente el diputado o mi compañero coordinador Carlos Alanís ya presentó tiene que ver con vincular y haber sanciones de distinto tipo y de distintos niveles dependiendo del incumplimiento que los alcaldes o presidentes o presidentas puedan estar dando a esta ley Finalmente Popó Casotelo detalló que este principio se encuentra establecido en la ley orgánica municipal del estado de Morelos en donde se indica que los gabinetes deben estar conformados por el 50% de hombres y el 50% de mujeres exceptuando aquellos cargos de elección popular toda vez que estos son electos directamente por la sociedad Bueno pues en la ley orgánica se establece que no más del 50% debe de ser de un solo género es decir ahí invita o obliga porque es una ley de carácter de aplicación municipal a que los gabinetes vayan precisamente con paridad En el caso de los de elección popular pues indudablemente que ellos son electos y por eso el Congreso del Estado se conforma de 18 distritos de mayoría el resto que es la representación proporcional es en la que se busca en un momento dado que pudiera atender a la paridad dependiendo el número de hombres o mujeres que electoralmente y constitucionalmente ganen con el voto de los ciudadanos en las elecciones Para En Serio Noticias Alejandro Lara Mientras tanto más de 100 sindicalizados del Poder Legislativo lograron un aumento en su salario del 4.5% retroactivo al primero de enero El sindicato del Poder Legislativo logró un incremento en su salario de 4.5% retroactivo al primero de enero el beneficio será para más de 100 sindicalizados informó Juan Jesús Salgado El secretario general de la Organización de Trabajadores del Congreso dijo que junto con esto se logró la nivelación para personal de intendencia esto luego de su reunión con el presidente de la mesa directiva Francisco Moreno Merino y que será dado a conocer el día del próximo miércoles Al respecto comentó El ofrecimiento del 4.5% de incremento salarial al total de las percepciones un 2% a las demás cláusulas del convenio el retroactivo salarial de enero a la fecha y una prestación que los compañeros vieron con beneplácito y que fue un tema principal y prioritario del diputado Merino es apoyar a los trabajadores sindicalizados los trabajadores de intendencia que son los que menos ganan que percibían un salario de 3.400 pesos mensuales gracias a la voluntad política y su calidad humana del diputado Merino se ha logrado igualar el salario de estas personas al salario superior inmediato que es aproximadamente 5.500 pesos Los sindicalizados del Congreso señalaron que confían en que las dos cláusulas que faltan por desahogar serán finalmente cerradas y de esa manera firmar el acuerdo de este año con los patrones que son los diputados para en serio noticias Israel Mariano En más temas piden jubilados una modificación al esquema de entrega de vales de despensa ellos aseguran que deben ser entregados a las personas que más sueldo bajo tienen La asociación de jubilados y pensionados administrativos del gobierno del estado de Morelos pidió al gobernador Graco Ramírez y al Congreso local que en un acto de justicia social regresen al antiguo esquema de pago de vales de despensa priorizando este beneficio a quienes menos ingresos tengan en rueda de prensa Analia Ocampo dirigente del sector explicó que los jubilados que contaban con ingresos menores a los 138 salarios mínimos por año podían acceder a 500 pesos bimestrales por concepto de vales de despensa ahora gracias a los ajustes presupuestales este beneficio económico se disminuye a 285 pesos para cada burócrata aplicándola a todos sí pero incluyendo a quienes ganan más de 60 mil pesos al mes de ahí que solicito públicamente al mandatario estatal un encuentro para explicarle los motivos del por qué regresar al antiguo esquema y la urgente necesidad de incrementar en el presupuesto 2016 los recursos para esta partida es por eso que sí pido al señor gobernador que vea y que no que me deje explicarle cuál es el fondo de este programa porque no es una prestación finalmente cuestionó el hecho de su molestia en que se distribuyan los 7 millones 210 mil pesos contemplados en el presupuesto de este año para vales de despensa entre los 2 mil 800 burócratas jubilados que no tienen pensiones decorosas para en serio noticias dulce maya regresando del corte se fuga un reo del hospital José G. Parres no le cambie continuamos regresamos antes del corte le adelanté sobre la fuga de un reo del hospital José G. Parres el gobierno del estado confirmó este hecho este martes aproximadamente a las 1.30 horas el imputado de nombre Luis N a quien la fiscalía general del estado entregó para su custodia a la coordinación estatal de reinserción social en el interior del hospital general de Cuernavaca José G. Parres por presentar fractura en la mano derecha en virtud de haber judicializado la carpeta de investigación iniciada quedando a disposición del juez de control y juicio oral por el delito de narcomenudeo quien sorprendió a los elementos de seguridad dependientes del Cerezo Morelos comisionados a su custodia evadiéndose del hospital general doctor G. Parres respecto a la fuga del imputado el gobierno del estado a través de la coordinación estatal de reinserción social dio a conocer lo siguiente por los hechos anteriores la coordinación estatal de reinserción social presentó formal denuncia por el delito de evasión en agravio de la sociedad y en contra de los tres elementos de seguridad y custodia que tenían bajo su resguardo al imputado ante el agente de ministerio público en torno de la fiscalía general del estado bajo la carpeta de investigación número SC01 guión 3722 guión 2016 para en serio noticias Carlos Barrera mientras tanto la coordinación estatal de reinserción social presentó una denuncia contra tres custodios por la fuga de este hombre tras fugarse un hombre que se encontraba en calidad de detenido e internado en el hospital general de Cuernavaca doctor José G. Parres la coordinación estatal de reinserción social presentó una denuncia en contra de tres custodios que resguardaban al imputado informó la secretaría de gobierno de Morelos a través de un comunicado la autoridad estatal anunció que se inició la denuncia con número de expediente 3722 diagonal 2016 por el delito de evasión en agravio de la sociedad en contra de los tres custodios que vigilaban al detenido la autoridad estatal explicó que Luis fue detenido por el delito de narcomenudeo y al momento de su aseguramiento le fracturaron la mano derecha por lo que se pidió su intervención médica y fue internado en dicho hospital el comunicado advirtió que Luis sorprendió los elementos de seguridad y custodia del penal de Tacholaya dependientes de la coordinación estatal de registración social y quienes en el interior del nosocomio acababan de recibir el resguardo por parte de la Fiscalía General del Estado para En Serio Noticias Salvador Urueta En más temas de seguridad se suspendió la audiencia de los 10 policías estatales que fueron detenidos por atentar en el 2013 contra el entonces Procurador General de Justicia Rodrigo Dorante Salgado Los 10 expolicías estatales acusados de atentar contra la vida del entonces Procurador General de Justicia Rodrigo Dorante Salgado y asesinar a 13 escoltas en el 2013 se negaron a iniciar una audiencia que sería el preámbulo de su juicio oral En febrero del 2013 elementos estatales en una persecución se enfrentaron en una balacera con escoltas que transportaban en camionetas al exprocurador Rodrigo Dorantes en la avenida 10 de abril en la colonia Las Granjas esto tras recibir la orden desde C4 para que detuvieran a las personas que viajaban en los vehículos durante la balacera fueron acribillados tres agentes ministeriales mientras que Rodrigo Dorante se logró escapar del lugar esto a pesar de que los escoltas levantaron las manos con credenciales de la Procuraduría para identificarse en el escándalo fueron detenidos solo 10 elementos de rango raso quienes dijeron que actuaron por órdenes superiores y en defensa del ataque tras tres años de lucha jurídica en la justicia federal los expolicías detenidos en un nuevo proceso pidieron se suspendiera la audiencia intermedia con la cual se busca desahogar pruebas que se presentarán en el juicio oral el juez de Cuernavaca Tomás Mateo Morales suspendió la audiencia por tiempo indefinido hasta que se resuelva un recurso de queja presentada en los juzgados federales con la cual se busca que los ex elementos obtengan su libertad familiares de los expolicías estuvieron presente en la audiencia y reunidos en las afueras de los juzgados orales como muestra de apoyo para En Serio Noticias Salvador Urueta se realizan señalamientos hacia los elementos de la seguridad pública municipal esto por mantener vínculos con la delincuencia en la colonia 10 de abril del municipio de Temisco se realizan señalamientos hacia los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal por mantener vínculos con la delincuencia en la colonia 10 de abril del municipio de Temisco Margarita Guzmán Pérez ayudante municipal de la comunidad señaló que han perdido la confianza a la dependencia ya que la deficiencia de los servicios de seguridad es presentada por la falta de rondines en la localidad por parte de las unidades policíacas y por supuestos convenios con la delincuencia se supone que debería de haber rondines pero no los hay porque cuando hablamos e incluso la persona que está recibiendo las llamadas que casi siempre es una mujer siempre dice ¿qué quiere que haga si está en Tetlama? no puedo hacer nada no tenemos patrullas no tenemos nada así que espérese hasta que regrese de otra colonia que está más lejana y llegue a atenderle ¿y ya para qué? si yo misma he sido atacada violentamente a mí misma me han puesto la pistola a mí misma me han destruido mi carro así mismo Margarita Guzmán informó que toda actividad delictiva suscitada en la comuna ha sido informada al secretario ejecutivo de auxilio ciudadano del municipio Raúl Valenzuela Farfán mismo que no ha brindado la ayuda además de que al momento de emitir una denuncia anónima hacia el centro de atención pública de inmediato son denostados por lo cual ya no tienen confianza para denunciar finalmente emitió una petición a Gendarmería Federal y al batallón de la Secretaría de la Defensa Nacional para que sean ellos quien salvaguarde la integridad de los 10.000 habitantes de la comunidad espera que el gobernador del estado Graco Ramírez Garrido Abreu ponga cartas en el asunto para que se implementen trabajadores anónimos de esta índole para realizar este trabajo para En Serio Noticias Martín González Es muy importante cuidar de nuestra salud es por eso que lo invito a que se quede a ver la siguiente cápsula El tema de la diabetes es un tema que nos preocupa a todos afortunadamente sabemos que la diabetes es curable aunque la medicina muchas veces nos diga que no hay un sistema muy especial para curar y por eso precisamente vamos a tener esta agradable plática Mi estimado doctor Juan Carlos Morales me da mucho gusto saludarte ¿Cómo estás? Hombre pues gracias por invitarme al programa y bien contento La diabetes es curable Juan Carlos Morales nos va a decir exactamente cómo la vamos a curar Ok pues mira el tratamiento para diabetes desde el concepto de medicina natural afirma o afirmo que es 100% curable La medicina alópata el concepto es a veces polémico controversial porque proponen número uno que es incurable solo controlable y el control va a venir por medio de cierta alimentación algunos medicamentos que el paciente va a tomar a lo largo de toda su vida eso sí queda subrayado que es de por vida y a mí la experiencia me muestra que esto no resulta así esto que le prometen al paciente no resulta así los síntomas propios del padecimiento los alcanzan aun cuando se hayan tomado los alimentos que les prescribieron y los medicamentos en tiempo y forma en algunos pacientes nos encontramos con que a la vuelta de ciertos años viene la insuficiencia renal las neuropatías diabéticas el agotamiento crónico en algunos pacientes sexo masculino viene la impotencia sexual a temprana edad las neuropatías en fin entonces todos estos síntomas más pérdida de la visión paulatinamente todos estos síntomas pueden revertirse inclusive cuando ya un paciente los tenga con este tratamiento que lo digo enfáticamente consiste en cambiar el pH que significa potencial de hidrógeno de un ambiente ácido a un ambiente alcalino del órgano llamado páncreas una vez que el pH llega a valor 7.5 el páncreas reactiva la función y en ese momento el paciente puede ir dejando paulatinamente en base a las mejorías que vaya presentando esos medicamentos que le dijeron que va a consumir de por vida ¿cómo? ¿cómo es curable? he podido constatar que si se cura hay cientos de pacientes que he tratado con este procedimiento y ahora gozan de salud y ya no dependen de medicaciones el pH es algo que se llama potencial de hidrógeno va en una escala del 0 al 14 el 7 es un valor neutro porque no hay acidez ni hay alcalinidad todo lo que esté hacia abajo de 7 es ácido y lo que esté hacia arriba de 7 es alcalino entonces en este tratamiento lo que nosotros perseguimos es cambiar el pH de un estado ácido a un ambiente alcalino del páncreas necesitamos trabajar como meta de llegar a un valor 7.5 inclusive en algunos pacientes que he atendido se mantienen muy bien sanos hasta en pH 8 pero lo ideal es un pH 7.5 y se logra precisamente con este tratamiento por eso yo enfáticamente digo que la diabetes se cura una vez que nosotros logramos llevar al páncreas a un pH de ambiente alcalino y algo que vamos también a subrayar es que este tratamiento es 100% natural en este tratamiento solo utilizamos alimentación alcalina ingesta de agua alcalina herbolaria fitoterapia y una serie de indicaciones naturales que van desde 15 hasta 25 diferentes que finalmente logran después de un proceso en la generalidad de los casos en un mes llegar a ese valor y entonces el paciente puede decir que es un testimonio más de que la diabetes se cura esta palabra alcalinización alcalinización difícil digerirlo pero ¿cómo podemos penetrar a este tema cuando ya tenemos la diabetes? Bueno cuando el paciente me contacta le voy a pedir que se practique tres estudios de laboratorio química sanguínea de seis elementos examen general de orina y ultrasonido de abdomen completo luego le hago un cuestionario de 100 preguntas y una vez que tenemos ya un contexto general yo veo su estado de acidez del paciente ya una vez que tenemos el contexto entonces vamos a proceder a la alcalinización ¿Tenemos testimonios doctor? Si esta vez vamos a presentar al teleauditorio o al televidente testimonios de pacientes que hace algunos meses me contactaron y hoy gozan de salud el primero es el señor Enrique Suárez él es una persona que llega a la clínica con una glucosa de 277 como lo muestra el estudio que aparece en pantalla colesterol 375 y triglicéridos en 1669 a los que conocen de este tema podemos hablar de que este paciente llega con una alta peligrosidad porque ya triglicéridos en esos rangos y glucosa en esos rangos pues el paciente está en una situación de peligro 15 días después el paciente regresa y la glucosa está en 120 el colesterol bajó a 207 y los triglicéridos aunque todavía no son normales bajaron de 1669 que los teníamos en la en el primer estudio a solo 490 en esta parte quiero subrayar que este paciente fue un paciente muy disciplinado que si consumió los alimentos crudos tal como se lo pedí y algo también muy importante es que este paciente suspendió todos los medicamentos todo lo que se tomaba en estas nuevas cifras ya no hay medicación vamos a pasar al segundo caso el paciente Rodolfo Jaime llega con una glucosa de 2000 en orina esto es algo que a menudo se le pone poca atención en la medicina alópata está muy al pendiente de estar pinchando para medir la glucosa en sangre pero se le pone poca atención a los niveles de glucosa en orina y es muy importante poner extremada atención también a estos niveles porque cuando la glucosa en orina permanece por largos periodos de tiempo ese paciente a la postre va a tener insuficiencia renal algo que también quiero subrayar es que él se aplicaba 45, 50, 55, 60 unidades dependiendo de las necesidades que él viera y un mes después la glucosa desaparece en la orina entonces de 2000 a 0 a un mes de tratamiento estas son pruebas irrefutables de que el tratamiento funciona y funciona bien bueno lo que es más agradable doctor es que todos todos somos candidatos a recibir este tratamiento si es correcto pero enfáticamente y hablando de los diagnosticados con diabetes en esta parte quiero subrayar que el candidato va a cubrir solo un requisito que una vez que un médico radiólogo lo revise por medio de un ultrasonido y el páncreas luzca anatómicamente sano es decir que no tenga ninguna alteración que no haya imágenes que sugieran tumoraciones que no haya imágenes que sugieran que el tejido tiene malignidad etcétera entonces es un paciente que es totalmente susceptible de tomar este tratamiento para alcalinizar el órgano y que vuelva a funcionar ¿qué precio tiene este tratamiento y cuál es la oferta? vamos a mantener el 50% de descuento de un precio de 6 mil pesos a solo 3 mil pesos el paciente va a tener el tratamiento completo para un mes la caja que les envío con todas las cosas que requieren consumir pesa como unos 16, 18 kilos bueno todo va a ir en el envío está incluido el costo del envío lo bueno doctor es que no todo es tan aburrido podemos tomar dulces es importante mencionar que en este tratamiento yo voy a enviar un listado de 180 diferentes alimentos controversialmente o polémicamente yo al paciente le voy a pedir que consuma todas las frutas muy amable doctor gracias muy gentil hombre gracias por haberme invitado bien usted tiene usted tiene la palabra llámenos llame al doctor Juan Carlos Morales desde Cuernavaca para todo México usted se puede curar gracias pásenla bien inauguran en Cuautla el teatro Narciso Mendoza continuamos regresamos continuamos en en serio noticias puede seguirnos y actualizarse a través de redes sociales búscanos en facebook y en twitter como en serio noticias o también en www.enserio.com .mx puede estar bien informado este día el presidente municipal de Cuautla Raúl Tadeo Nava acompañado del gobernador del estado Graco Ramírez Garrido Abreu así como del subsecretario de la defensa nacional el general Noé Sandoval Alcázar inauguraron la obra de rehabilitación del teatro de la ciudad Narciso Mendoza el presidente municipal Raúl Tadeo Nava acompañado del gobernador del estado Graco Ramírez así como del subsecretario de la defensa nacional general Noé Sandoval Alcázar entre otras autoridades inauguraron la obra de rehabilitación del teatro de la ciudad Narciso Mendoza para posteriormente presenciar la velada cultural conmemorativa al 204 aniversario del rompimiento del sitio de Cuautla donde engalanó la orquesta el coro y el mariachi de la secretaría de la defensa nacional con recursos de 10 millones de pesos fue intervenido a fin de mejorar sus condiciones con una rehabilitación total del edificio el recurso fue justificado para promover el aprovechamiento de los recursos turísticos del estado de Morelos para contribuir al desarrollo económico y social mediante el incremento de un número de visitantes el alcalde Raúl Tadeo Nava anunció la propuesta dirigida al congreso del estado para el cambio de nombre de teatro Narciso Mendoza a teatro de la ciudad para en serio noticias informó Dulce Valdepeña vamos a la capital del estado porque el presidente municipal de Cuernavaca Cuauhtémoc Blanco Bravo dio el banderazo de salida a la brigada anticorrupción que atenderá denuncias ciudadanas por delitos de corrupción en contra de servidores públicos del ayuntamiento capitalino para lo cual únicamente se contará con una unidad móvil que prestará el servicio a los ciudadanos al respecto el alcalde Cuauhtémoc Blanco reconoció las precarias condiciones con las que trabajará dicha corporación pues explicó que debido a la situación económica que atraviesa el municipio se han visto en la necesidad de rescatar unidades del parque vehicular abandonado por la pasada administración La verdad que estamos trabajando estamos conscientes que se necesitan más pero bueno es el presupuesto ustedes saben que hemos rescatado muchos carros de camionetas que han estado abandonados y con un presupuesto no comprar si lo arreglamos nos ha costado como 300 mil entonces en arreglar todas las unidades para no gastar los ciudadanos se pueden se pueden se pueden quejar a través de esta camioneta como yo lo he manifestado desde que pasé no vamos a a permitir esas corrupciones porque ya creo que los ciudadanos estamos estamos bastante molestos y hartos de extorsiones de mochadas como le llamamos De igual forma señaló que esta brigada anticorrupción brindará atención a cualquier ciudadano que tenga conocimiento de actos de corrupción al interior de alguna dependencia del gobierno municipal pues aseguró que la ciudadanía ya está harta de mochadas para finalizar el alcalde capitalino declaró que en lo que va de su administración no se ha detectado ningún caso de corrupción sin embargo exhortó a la ciudadanía para que denuncie este tipo de delitos en donde aseguró que quienes resulten responsables tendrán que irse pues hasta el momento no hemos detectado pero ahí está ahí está la camioneta como te menciono es importante que la gente se manifieste y nos diga porque aquí no lo vamos a permitir yo lo he manifestado muchas veces cero corrupción y el que vaya haciendo corrupción se va a tener que hacer la gente se puede acercar y puede hacer la denuncia como ya te lo mencioné es para para los ciudadanos se está trabajando y no vamos a permitir no vamos a permitir ya ya mordidas eso son administraciones pasadas nosotros queremos trabajar somos gente trabajadora y gente honesta para en serio noticias Alejandro Lara por otro lado el secretario de turismo y desarrollo económico de Cuernavaca David Ortega dio a conocer que en coordinación con la dirección de Barranca se llevará a cabo un evento de recaudación de fondos esto para iniciar con los recorridos nocturnos de la Barranca de Amanalco el secretario de turismo y desarrollo económico de Cuernavaca David Ortega Cariño dio a conocer que en coordinación con la dirección de Barranca se llevará a cabo un evento de recaudación de fondos para iniciar con los recorridos nocturnos en la Barranca de Amanalco señaló que esto es parte de las acciones dirigidas para la recuperación de este espacio natural el cual ha sido olvidado por diversas administraciones anteriores sin embargo refirió que con este proyecto se busca la reactivación económica de la zona y desde ahí comenzar la rehabilitación de la misma finalmente el funcionario municipal detalló que este evento tendrá un costo de 600 pesos y se llevará a cabo el próximo viernes el próximo viernes 27 de mayo mismo que será encabezado por el alcalde Cuauhtémoc Blanco Bravo y en el que se podrá disfrutar de un cóctel así como de un concierto de jazz entre otros atractivos lo que queremos hacer es enriquecer este recorrido con algunas visitas guiadas y ampliarlo a un recorrido nocturno cuando vamos a abrirlo no estoy seguro todavía porque falta habilitar parte del sistema de luces que ya existe que ya está instalado aclaro y para obtener recursos para este efecto estamos organizando a través de la dirección de turismo y a través por supuesto con el apoyo de la dirección de Barrancas estamos organizando un cóctel de recaudación de fondos empresarios y políticos de los diversos niveles de gobierno en compañía con el presidente municipal esto va a ser el día viernes 27 de mayo de este año viernes 27 de mayo ya oportunamente les estaríamos haciendo llegar las invitaciones pero la invitación es básicamente pues que la gente compre su boleto de 600 pesos con el que va a disfrutar de un buen conciertito unos buenos bocadillos un vino con la compañía de la sociedad de Cuernavaca pero sobre todo el gusto de apoyar la causa para rehabilitar los pasos de uno de sus atractivos turísticos más importantes para en serio noticias Alejandro Lara están en proceso cerca de 150 mil mejoras regulatorias sobre trámites Mario Emilio Gutiérrez Caballero director general de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria informó que se tendrá que hacer un catálogo de todos los trámites que se realiza en cada ayuntamiento para luego analizar su posible eliminación y disminuir la burocracia agregó que se aplicarán en todos los sectores encuestas sobre los rubros que deben ser atendidos y que hasta este momento se tienen contados 150 mil procesos de mejoras en estos rubros Lo tenemos también a nivel de las 32 entidades federativas lo tenemos también en muchos municipios y el resultado es que cada una de estas autoridades regulamos y al emitir regulaciones muchas veces se genera carga para los ciudadanos y de ahí se derivan trámites y el resultado es que el día de hoy tenemos como decía hace unos momentos cerca de 150 mil regulaciones vigentes en el país Cabe destacar que en el marco de la conferencia de prensa en la que se anunció dicho programa el secretario de economía Juan Carlos Ponce manifestó los señalamientos que hizo el líder de la CTM el primero de mayo sobre la falla política económica para En Serio Noticias Carlos Barrera vamos a un corte comercial regresando tengo más información continuamos regresamos continuando en En Serio Noticias en la recta final tengo más información para usted así que todavía no se me vaya a dormir le comento que un juez federal ordenó dar marcha atrás a la regularización de más de 6 mil taxis en Morelos por lo que la administración estatal deberá de devolver el dinero que recibió por las concesiones un juez federal ordenó al gobierno del estado reponer el proceso de otorgamiento de concesiones para el servicio del transporte público sin itinerario fijo dar marcha atrás a la regularización de más de 6 mil taxis y emitir una nueva convocatoria pública en la que se garantice a los ciudadanos acceder a este documento que permite prestar el servicio según dio a conocer Víctor Mata Alarcón dirigente de taxistas en entidad en un juicio iniciado años atrás por el presidente del sitio Eufemio Zapata José de Jesús Cabañas Salazar un juez federal protegió a 119 choferes que buscaban una concesión ordenando al gobierno del estado reponer este proceso a la cual obligan a la autoridad que los tome en cuenta pero aparte lo más duro que reponga el procedimiento de la regulación del transporte público así definitivamente es una orden federal entonces no entendemos a qué le juegan tienen que darles para atrás hacerle su dinero a todos y todos los que vayan a formarse allá en la Secretaría de Movilidad y Transportes a una convocatoria pública que es como lo maneja la ley el resolutivo judicial detalló Víctor Mata obligará a cancelar las más de 6 mil concesiones otorgadas en administración de Graco Ramírez además de que la Secretaría de Movilidad y Transportes debe de reembolsar entre 85 y hasta 90 millones de pesos por el pago de al menos 3 mil 500 concesiones ya regularizadas de estas más de 6 mil concesiones reconocidas por la administración estatal dijo el transportista solo 224 estarían exentas del resolutivo de la justicia federal el resto estarían en la ilegalidad para en serio noticias dulce maya mientras tanto en la zona oriente persiste la corrupción en la delegación del transporte Marco Antonio Roseta Argandar líder transportista en la región oriente reveló la detección de placas regularizadas que se encuentran a nombre de una persona fallecida 6 años atrás por lo que anunciaron investigar este acto de corrupción en entrevista el dirigente señaló que para realizar el trámite se requiere de la toma del iris y huellas dactilares también dijo haber detectado estas regularizaciones de placas a nombre de personas que se encuentran fuera del país y especuló que en hasta 10 mil pesos por trámite es la cuota de discreción en la delegación del transporte de la región oriente dijo estar investigando por parte de los propios transportistas a los responsables de estos trámites insistió que los transportistas siguen enfrentando rezago en sus trámites con telecom también retraso en el proceso de renovación de concesiones ante este impedimento temen que sea una medida de presión para introducir el morebus en la entidad también en esa zona protestaron comerciantes de Cuautla por falta de resultados del operativo contra el ambulantaje comerciantes del primer cuadro de Cuautla se dicen hartos de la falta de operativos certeros que eliminen la presencia de comerciantes ambulantes en esta zona establecidos de la calle Ejército Americano acudieron a las instalaciones del ayuntamiento para exigir respuesta al director de industria y comercio Guillermo Mendoza Galicia quien se comprometió a regularizar el comercio en el centro histórico en entrevista representantes de este grupo se quejaron de los privilegios que los ambulantes tienen por sobre los establecidos ya que los operativos hasta ahora realizados no tienen los resultados esperados esperados lo que está pasando lo que pasa que todos los ambulantes de la calle Ejército Americano pues tienen dicho privilegio o no sé qué cómo le llamemos y derecho a la calle donde pasa el peatón han sido muchos accidentes con los caminos que pasan de la Estrella Roja de en ese por el arroyo vehicular y pasan quitan a los establecidos y dejan a los ambulantes en el mismo ayuntamiento no sé qué qué esté pasando qué convenios tengan qué rey los haya o qué manos ustedes tengan con todos ellos el comercio está las ventas están horribles y más que le tapan toda la entrada de tu negocio todo lo que pones no se ve nada entonces hace tiempo hubo un medio operativo quitaron más o menos gente llevo dos años ahí diciendo es nuevo tu local porque toda la gente está sobre la banqueta que es realmente muy fasto estar conviviendo y luchando con ellos todos los días por ello pidieron al alcalde Raúl Tadeo Nava aplicar medidas efectivas para evitar mayores pérdidas económicos por la falta de ventas para en serio noticias reportó Dulce Valdepeña mientras tanto en Cuernavaca Edgar Contreras director de gobernación normatividad y vía pública del ayuntamiento informó que hasta el momento se ha registrado el retiro de aproximadamente 500 vendedores ambulantes en el centro de la capital así como la periferia Edgar Contreras Macbeth director de gobernación normatividad y vía pública del ayuntamiento de Cuernavaca informó que en lo que va de la administración se ha registrado el retiro de aproximadamente 500 vendedores ambulantes en el centro de la capital así como en la periferia señaló que debido a la constante proliferación de estos comerciantes irregulares la dirección a su cargo realiza operativos de inspección todos los días en los cuales se han llegado a presentar un promedio de 20 a 30 retiros en un solo día mira en estos cuatro meses ya vamos arriba de 500 ambulantes que hemos retirado hay gente que digamos apareció o ha estado apareciendo queriendo sorprender a la autoridad entonces nosotros diario tenemos operativos y hemos estado retirando en toda la ciudad de Cuernavaca a lo mejor uno llega y se pone y por tres días no pasamos por ahí pero en cuanto pasamos o nos reportan llegamos y nos retiramos aquí la idea es que el ambulantaje no puede crecer en la ciudad de Cuernavaca es pues un promedio entre 20 30 ambulantes que se están retirando constantemente entre carretilleros en fin todo tipo de ambulantes para finalizar detalló que los comerciantes retirados se les retiene la mercancía y posteriormente son trasladados al sector para que un juez calificador determine el monto de la multa además de agregar que dichos vendedores ofertan todo tipo de productos bueno tenemos desde los carretilleros que venden ya fruta mamel mango aguacates hasta puestos de comida puestos de bisutería tenis CDs en fin toda la gama que te puedes imaginar se hace retención se lleva al sector y ahí tienen que pagar una multa ¿cuánto es la multa aproximadamente? mira no sé porque eso está calificado por el juez calificador entonces eso ya sale fuera de nuestro ámbito para En Serio Noticias Alejandro Lara por otro lado carecen de luminarias en la colonia Lomas de Guadalupe el ayudante Ramiro Urbina exige al ayuntamiento brinde el apoyo para dar solución a esta problemática carecen de luminarias en la colonia Lomas de Guadalupe el ayudante Ramiro Urbina Beltrán exige al ayuntamiento de Temisco brinde el apoyo para dar solución a esta problemática el ayudante municipal de la colonia mencionó que esta problemática ha sido registrada desde la administración pasada encabezada por el ex edil Miguel Ángel Colín Nava en donde el ayuntamiento hasta la fecha no ha brindado la ayuda necesaria Ramiro Urbina señaló que al inicio de su labor como ayudante municipal se emitió una petición al secretario del ayuntamiento Heriberto Roa Ahumada para que proporcione 25 luminarias al mes a los ayudantes municipales esto en su caso para atender las necesidades de los 2.500 ciudadanos que habitan en la colonia Lomas de Guadalupe no pues es que la delincuencia está al día entonces mucha gente pues es asaltada le quitan sus celulares y algunos golpeados no entonces los perjudicados son los ciudadanos por falta de alumbrado ¿y cuál ha sido la respuesta de aquí? pues negativa porque los servicios públicos apenas tuvimos el foro de consulta y ni siquiera se presentaron finalmente emitió un exhorto al ayuntamiento de Temisco para que se les brinde el apoyo a las gestiones que se realizan para el bienestar de los ciudadanos para Enserio Noticias Martín González en Morelos solo dos hospitales cuentan con la certificación del hospital seguro contra contingencias de los 40 hospitales públicos y privados que existen en el estado solo dos se han acreditado en el programa hospital seguro que tiene como objetivo garantizar que los nosocomios puedan hacer frente a desastres en caso de que se presente una contingencia así lo refirió el director general de protección civil Francisco Javier Bermúdez Alarcón dijo que estos son en la ciudad de Cuautla y por ahora iniciarán una revisión en donde todos los hospitales deban contar con comités evaluadores y trabajar en capacitación en conjunto con protección civil el programa consiste en dos etapas una es la primera etapa de auto evaluación en donde al interior de cada hospital van a hacer un análisis detallado sobre si pueden contar con infraestructura para poder ser certificados en caso de que lo aprueben en esta primera etapa de auto evaluación pasarán a una segunda etapa en donde en esta segunda etapa ellos van a recibir una visita de un comité nacional de evaluador y se hará una certificación a aquellos hospitales que aprueben es muy complejo básicamente se basan en tres criterios en estructura en infraestructura en instalaciones eléctricas y en manual el director de PC estatal dijo que espera que el próximo año todos los hospitales estén acreditados y hagan frente en caso de que se presente una contingencia finalmente el director en Morelos de protección civil dio a conocer las características que debe cubrir un hospital en esta materia se enfocan en tres criterios son la infraestructura la instalación eléctrica y los protocolos para En Serio Noticias Carlos Barrera vamos a una cápsula de salud esta noche no se la pierda oiga que tan importante es cuidar nuestra salud es básico y por ello me da muchísimo gusto saludar a mi amigo Juan Carlos Morales ¿cómo estás doctor? ¿qué tal? pues aquí gracias por invitarme al programa una vez más por favor es un placer para hablar de temas de salud oye es que de verdad la diabetes está relacionada con muchísimos términos y bueno la insuficiencia renal no está nada lejos de esta relación bueno pues sí este hoy vamos a hablar de pacientes que han sido diagnosticados o que sospechan tener problemas renales generalmente este tipo de pacientes este Beto tienen una relación directa con enfermedades prolongadas o tratadas por mucho tiempo de hipertensión y diabetes no necesariamente las dos pueden ser hipertensos crónicos o diabéticos crónicos sin embargo estos dos padecimientos a veces están en la misma persona la persona tiene la enfermedad diabetes y está también diagnosticada como hipertensa hoy venimos a ofrecerles un tratamiento diferente basado en medicina natural que me gustaría empezar a subrayar desde ahora mismo que no se contrapone no es que vengamos a sustituir su tratamiento por este sino que pueden ser llevados los dos tratamientos en un inicio de la mano y ya una vez que los tratamientos el que yo propongo naturista 100% empieza a dar los resultados eso nos permite ir disminuyendo la dosis de carga medicamentosa que tenga el paciente y en algunos casos podemos quitarla por completo oye doc y esto lo podríamos también utilizar para mejorar o para ir disminuyendo la hipertensión arterial si va de la mano esto va de la mano o sea trabajan mejor tus riñones ya disminuye la hipertensión mira en el tema de medicina natural yo he tenido que ser muy abierto y yo ahora quisiera invitar al auditorio que con esa misma apertura abordemos este tema porque a mi me ha resultado y a los pacientes que yo trato pueden constatar que resulta ser más abierto o sea no me puedo encasillar a un solo concepto de medicina por eso existimos la medicina natural que en este país se le llama alternativa no es así en otros países pero bueno este entonces estos tratamientos tienen como fin buscar que el paciente mejore en su salud ¿no? es un objetivo común de los varios conceptos de medicina entonces pues tenemos medicina natural tenemos medicina alópata tenemos medicina homeópata tenemos la medicina tradicional china que más conocido como acupunturistas ¿no? entonces todo te beneficia si sabes ir tomando lo que te hace falta claro oiga usted hay que tener mucho cuidado porque bueno si usted empieza a tener algunos síntomas que son clásicos para las personas que sufren de la insuficiencia renal o de la hipertensión arterial sobre todo la gente diabética que como tú dices se está pegadito de la mano si usted tiene sabor a metal que es horrible te paras muy tempranito y empiezas a sentir ese sabor tan incómodo o mal aliento profundo que pues es también de la misma manera incómodo ¿no? náuseas falta de apetito imagínate todo esto pues hay que ir combatiéndolo ¿no? pues si son síntomas con los que quizás alguien del auditorio se va a ir identificando el problema renal va avisando con síntomas solamente que estos síntomas a veces pasan muy desapercibidos entonces cuando alguien empieza a tener agotamiento físico o mental que es uno de los síntomas que puede tener esta faceta pues a lo mejor se toman unas vitaminas este dejan de consumir sal en fin se vuelven a medio sentir mejor y siguen ¿no? entonces aquí lo que queremos hacer un llamado es que las personas que empiecen a tener síntomas que pueden identificar una deficiencia renal pues que vayan tomando cartas en el asunto la persona está enferma hasta el día de hoy por sus hábitos alimenticios cuando ellos se acercan conmigo yo lo primero que les pido es cambiar totalmente sus hábitos alimenticios les voy a decir que comer y como para que entonces se empiece a ver un regenerar de sus riñones claro oiga sigan nuestra plática pero por favor empieza a llamarnos nuestro teléfono está apareciendo empieza a llamarnos porque tenemos el tratamiento directamente para usted en toda la república mexicana donde quiera que usted se encuentre allá le va a llegar el tratamiento para que usted se cure sobre todo si me das permiso darle los los síntomas si usted tiene vómito piel con comezón acné en adultos hinchazón agotamiento físico que ya lo dijiste calambres dolor de espalda hipos frecuentes el hipo que muchas veces no saben ni cómo llega en fin llámenos doctor Juan Carlos Morales tiene la cura usted tiene el teléfono llámenos doctor hay ofertas si vamos a estar dando este tratamiento al 50% es decir que de 6 mil pesos que valdría un mes de tratamiento lo vamos a dejar a mitad de precio a 3 mil pesos y en pacientes con deficiencia renal quiero enfatizarlo desde el primer mes de tratamiento van a ver una mejoría que se va a notar en los valores clínicos de los estudios que pedimos que se hagan y también se va a notar en los síntomas para revertir una deficiencia renal yo hablo de mínimo dos meses a veces hasta tres meses pero pues a los pacientes que tienen deficiencia ya les dijeron que no hay remedio de tal forma que si se acercan con nosotros van a tener un camino diferente que sí puede darle resultado que sí le va a dar resultado una mejor calidad de vida llámenos llámenos en este momento llámenos usted no se va a repetir en lugar de pagar 6 mil pesos va a pagar 3 mil pesos y le va a llegar el tratamiento hasta su lugar hasta Chiapas hasta Yucatán o Baja California Guadalajara o Tampico donde quiera que nos llame allá le va a llegar doctor y el tratamiento si me lo platicas así rápidamente me voy a auxiliar de algunas plantas medicinales aquí hablamos de herbolaria usamos pingüica pelo de elote cola de caballo jamaica palo azul hierba del sapo sello de oro palo de tres costillas flor de guacima sauco chacúa todas estas plantas las vamos a utilizar para regenerar este el problema renal les pido que se hagan ese estudio y luego vamos monitoreando cómo va cambiando el pH y conforme van cambiando sus hábitos alimenticios se toman la herbolaria que les doy este vamos regulando la alcalinización el paciente empieza a ver cómo su urea su creatinina van bajando esos no son los únicos valores pero bueno son los más sobresalientes que hay que mejorar y sus síntomas ¿verdad? el paciente empieza a tener energía empieza a tener lucidez ya no hay urgencia urinaria en fin muy bien doctor doctor te agradezco muchísimo gracias por esta plática llámenos ya llámenos ya ahorita y usted se va a aliviar la diabetes la hipertensión arterial la insuficiencia renal todo tiene cura con Juan Carlos Morales fue un placer para mí estar con ustedes esta noche yo soy Brenda Ludwig y mi compañera Adriana Rivera los espera a las 13 en punto a través de KW Televisión también sintonizanos en radio a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche a través de la 90.3 FM La Mexicana tengan una excelente noche y dulces sueños En Serio Información Inteligente La Mexicana 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 La Mexicana